Hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar de este día histórico 26 de septiembre del 2022 en el cual se aprobó ya, ya se aprobó que ya no va a haber cambio de horario en invierno y de verano. Me encantó esta noticia que vi en la televisión y dije, no me lo puedo perder para pasárselos a ustedes, ya no va a haber cambio de horario. El próximo 30 de octubre ya está autorizado y ya está hecho, va a haber el último cambio de horario en México. Ya no va a haber que cada año estamos cambiando y que invierno y que verano ya se acabó esto. Me pareció súper bien, súper padre porque todos nos descontrolamos un poco cuando nos cambian los horarios y hay muy pocos beneficios. Vamos a platicar de los beneficios y perjuicios del horario de invierno y de verano. Esto fue lo que vi aquí en las páginas del internet, dice, el ahorro de energía y las repercusiones sobre la salud centran algunos argumentos a favor y en contra sobre el cambio de la estacional de la hora que no se realiza en todo el mundo. En América Latina pocos países la aplican y la medida y ninguno en África. Cada vez se acerca el momento. Este sábado 26 de marzo en países como España a las 2 am serán las 3 am de tocar los relojes. En la Unión Europea se adelantan una hora el último fin de semana de marzo y se atrasan un último fin de semana en octubre. Se intensifica el debate sobre las ventajas e inconvenientes y beneficios sostenibles y perjuicios a la salud de una decisión que ni es exclusiva de Europa ni es nueva precisamente. El reloj se adaptará a una hora esta noche, dormiremos una hora menos, ta 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 ta. Como recoge el cambio de horario punto com, la idea del cambio de hora surgió por primera vez por el científico diplomático estadounidense Benjamin Franklin en el año 18, a principios del siglo XX. Constructor inglés William Willett concibió que el horario de verano para los londineses disfrutaron de más de horas de luz diurna. Pero en Alemania, que llevó la teoría a la práctica en plena Primera Guerra Mundial, el 30 de abril de 1916, el canciller Guillermo II decretó que el horario de verano para ahorrar combustible y también entre sus aliados y las zonas ocupadas actualmente, todo el continente lo aplica, salvo el territorio europeo de Rusia y Turquía. Estados Unidos también lo hace, aunque en fechas distintas y con excepciones. En América Latina, varios de los países probaron modificaciones de horario, pero pocos la conservan. Explica la periodista de datos, Mónica Mena, en la web, Satista. En África ha habido intentos, pero hoy en día no se aplica. Menos del 40% del mundo ajustan su hora, aunque 140 han aplicado el cambio de horario alguna vez en el pasado. Esto resume Mena en su artículo. Vamos a ver cómo afecta la salud en las personas. El cambio de horario, cuyo objetivo es ahorrar energía, repercute en el ritmo cardíaco de las personas, de manera que sobre ambos aspectos, energía y salud, sobre todo los que pivotan los argumentos, a favor, en contra de retrasar y adelantar los relojes. Hay estudios médicos que certifican que el cambio de horario provoca desajustes en el organismo, principalmente, es una alteración del sueño, pero no son duraderos, por lo que pasamos.